En esta bonita junta auxiliar Desde Sofía, Puebla Con ustedes amigos Asis, Kings, el coloso de Puebla Y aplausos para estos pequeñitos de la cumbia Y nos gustamos ¡Adiós! Vamos a poner la cumbia que se llama Cumbia Costella Cumbia Costella Cumbia Costella Cumbia Costella Cumbia Costella ¡Gracias! 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 ¡Ay! Por aquí pasó volando una cananda avalia ¡Ay! Se chupa usted, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme usted. ¡A la gente se clara, la gente se clara, ¡a la gente se clara! ¡A la gente se clara! ¡Gracias! 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 El aplauso del poder público para llamar a estas señoritas que hacen lo mejor para ustedes esta tarde El aplauso fuerte, 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 fuerte para ellas. El aplauso fuerte, 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 fuerte. El aplauso fuerte, 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 fuerte.. El aplauso miserable, tiene una buena sonica pacífica. El aplauso fuerte, 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 fuerte � sucedo, está mucho en este ritmo. Cieras diferentes son dos dos lados y periód conteniendo algo más libre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!